Estoy aquí en Dramático MX, gracias al director. Una obra que involucra a una actriz que conozco desde hace tiempo, que fue una gran amiga en cuestión del proyecto para la divulgación del teatro. Bueno, estoy aquí en Dramático MX, gracias al director que me dio el acceso. ¿Por qué? Porque estoy con una obra que involucra a una actriz que conozco desde hace tiempo, que fue una gran amiga en cuestión del proyecto para la divulgación del teatro en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Pero ahorita lo que a mí me atrae de esta obra es lo siguiente. Tenemos dos actrices, dos compañías que se unen, que eso es importante en la colectividad teatral, y sobre todo que hay un equipo detrás de esta obra. Háblenme de la obra, lo que trata brevemente, y también el director mencionarnos cómo abordar este texto. Bueno, pues es una obra sobre dos cocineras que están en la cocina de una hacienda, y tenemos a una cocinera muy experimentada, que tiene toda la experiencia del mundo que ha estado trabajando en esta cocina toda su vida, y entonces de pronto llega una cocinera totalmente opuesta a ella, que no tiene nada de experiencia, y entonces hay ahí una historia de choque entre dos mundos, entre dos personas muy diferentes, con extracciones muy diferentes, y eso cómo pega en la cocina, cómo impacta en todo. Para que esta obra funcione, se unieron dos compañías. ¿Quién me puede hablar acerca de esa unión, por favor? Ah, pues sí. Bueno, pues yo tengo el privilegio de estar en este montaje, y súper agradecida con Liz y con Paola, porque de hecho yo hace muchísimos años, más de 20 años que no actuaba. Yo estoy en Monclova con Carreta de Locos, trabajando duro siempre, 32 años tenemos ya con Carreta de Locos, pero me he dedicado a la dirección, ya desde hace más de 20 años que no actuaba, y de repente José Luis me dice, oye, ¿qué tal? Sí, y me enamoró el proyecto, ¿no? Me enamoró, y me enamoró la idea también de hacer sinergia, ¿no? Dos grupos, además de que yo los conozco también de muchísimos años atrás, entonces, pues, vaya, no había cabida para el error, ¿no? No había cabido para decir, esto va a salir mal. Dijimos, no, le damos para adelante y bueno, pues aquí está el resultado. Y sobre todo saber también cómo les ha ido con la interacción de un Estado vecino, ¿sí, Coahuila, con Dramático MX que está impulsando a tantas compañías, tantos actores, sobre todo de obras que vienen de los Estados Unidos. No, pues, muy agradecidos por mi espacio, porque aparte de que está muy bonito y todo preparado para cualquier montaje que se quiera realizar, ha tenido un nicho de un público muy amante del teatro y necesitado de teatro diferente al que se presenta en otros espacios y se integra a esos mismos espacios y a ese circuito para que haya más opciones de verlo. Próxima presentación. Vamos a estar próximamente aquí, aquí mismo, en Dramático, el 11 de mayo. Entonces, por lo pronto esa es la siguiente y pues queremos seguir presentándola en Monclova para que el público de Monclova, de Carreta de Locos, la siga disfrutando y pues también para visitar otros lugares también. Y antes de despedirnos, ¿quiénes conforman el equipo? Yo soy José Luis Luna, soy el director, es Paola Reina, es actriz, Elizabeth Valdés, actriz y Félix Contreras, es de Apoyo de Producción y Dirección. Perfecto, muchas gracias. Es algo muy breve, pero para mí significa mucho la interacción con ustedes como artistas escénicos, director, actrices, textos también de dramaturgos interesantes y equipo que hace posible que esta obra se presente no solamente en su territorio, sino en Dramático MX, por ejemplo, que son espacios independientes, que están impulsando el teatro. Yo vengo a eso, a generar sinergias. Voy a seguir sus pasos, voy a seguirlos ahí en redes, ¿cuáles son sus redes sociales? Producción de Río Ruminoso y Carreta. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? No, no, pues yo infinitamente agradecida también aquí con Dramático y con Ski Guarón por este espacio, sabemos que es muy valioso. Muy agradecida. Bueno, les quiero un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Corte! ¡Queda! Gracias. Pues estamos felices de haber estado aquí en esta, ahora sí, tercera función de esta obra que traemos para ustedes desde... Clomita la Bella. Es en coordinación, colaboración, sí, con... Aquí también con Monterrey, porque no se me sienta. No, es una participación conjunta de Río Luminoso y Carreta de Lombos de Monterrey Bajóvila. Y estamos de verdad contentísimos de que nos hayan acompañado hoy. Para nosotros es bien especial, lo más bello para nosotros, para ustedes del público. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Carreta de Lombos, Río Luminoso, para que vean todas las novedades que tenemos por ahí. Nos esperamos mucho que les haya gustado y que lo hayan disfrutado y asustado y todo. Que lo hayan sentido como nosotros lo sentimos. Muchas gracias por haber venido y tenemos algunas otras funciones más adelante para que nos recomiendan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.